En Globovisión, la residencia que ven al fondo es la Casa Los Osos, está ubicada en la calle C1 de La Lagunita y presuntamente sería propiedad del empresario Pedro Torres y Liberto relacionado con algunas instituciones financieras y de seguros como Seguros La Previsora y parte de Seguros Premier, Central Banco, Banco Real, Baninvest, todas estas relacionadas con las entidades que han sido intervenidas en las últimas semanas y otras allanadas por funcionarios e instituciones del Gobierno Nacional. Sería él entonces uno de los socios de Arnecha con Escamillo, pero también muy vinculado con el ex vicepresidente de la República, José Vicente Rangel, incluso el propio Torres y Liberto habría dicho en una oportunidad, en una entrevista en el periódico El Mundo, el 19 de junio del año 2009, que se trataría de una relación muy estrecha entre José Vicente Rangel, su persona, y sobre todo de sus señoras esposas, hablaba de ellas como sus verdaderas amigas. Estamos viendo la salida de algunos de los funcionarios que, como ven, parecieran de la DICIP, están, no sabemos en calidad si de allanamiento o qué tipo de procedimiento se estaría realizando en este lugar y vamos a tratar de obtener esa información. Señor, buenas tardes, ¿qué es lo que está ocurriendo en este lugar? ¿Usted vive acá? ¿Usted vive en esta casa? No. ¿No? ¿Trabaja para la familia? Testigo. Hola, buenas tardes. ¿Alguien nos puede confirmar si esta casa es propiedad de Pedro Torres y Liberto? Listo. ¿Positivo? Bueno, el señor no lo dice con su voz, pero lo escuchamos, lo asienta con la cabeza. Si alguien nos puede decir, ¿usted ha sido el testigo de este procedimiento? No, no. ¿De qué se trata? ¿Usted es la fiscal? ¿Usted es la fiscal? ¿Qué material se están llevando acá? ¿Qué tipo de procedimiento se está realizando? Esta es la salida abrupta que están realizando. ¿Qué tipo de procedimiento se trata? Disculpe. Cuidado, te golpeó con la puerta. Bien, absolutamente negados a otorgarnos la información, pero como sabemos entonces, una patrulla de la ICIP, el carro Toyota Corolla Dorado, que acaban de ver pasar ustedes, llevaba mucho rato en la parte de afuera también de esta casa, y la camioneta blanca entonces, donde estaban trasladando a uno de los funcionarios. La persona designada como testigo se fue en uno de los carros, la persona designada como testigo sigue adentro, sigue adentro de la casa. Bien, es que estamos tratando de tener un poco más de información, porque quien estaría acompañando al testigo designado por los funcionarios de la ICIP, se encuentra fuera de la casa, y nos indica que el testigo permanece todavía en este lugar. Les dejamos las imágenes de la salida de esta patrulla de la ICIP, o de este carro, de este carro identificado como de la ICIP, que no tiene placas, más si esta camioneta que los estaba acompañando, esperando entonces nosotros algún tipo de información adicional sobre este procedimiento que se realizó. No vimos que salieran con mayor material, más que carpetas y documentos. Vamos a esperar entonces a que la salida de alguna otra persona que nos pueda suministrar.